A medias de la noche te soñaba Me soñaba abrazándote conmigo Me soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no fuermos Despierta que ese sueño se gustó Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duermos Despierta que ese sueño se gustó Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Subtitulado por Jnkoil